Señores, muy buenos días para todos, bienvenidos, el gusto de saludarlos. Mañana, nueva mañana, mañana de martes, comienzo el show de la mañana. Ayer vio que el final mejoró el día, no sé cómo va a seguir hoy, se lo vamos a contar en un ratito. Al igual que todo lo que sucede, todo lo que pasa, todo lo que ocurre. Me estoy acomodando un poquito la corbata. ¿Vieron el ambo que tengo hoy, no? Esta es de la colección de Agustino, no? Mirá este ambo, espectacular, con corbatín, que es lo que viene. Esto es lo que viene. El brillo de esta tela es tan fantástico. Es satinado. Es maravilloso, es como satinado. Sí, es satinado. Ya le voy a preguntar a Gustavo Arce o a Isa que me envíen bien el detalle de la tela. Espectacular. Bueno, estos son los ambo de la colección 2015 de Agustino. Ayer traje uno azul y hoy traje este grisecito que es como brilloso, ¿no? La verdad que es fantástico. Fíjate vos, el pantalón tiro corto, ¿no? Lo que se usan ahora son pantalones tiro corto. Mirá que lindo, ¿no? No, es bárbaro, ¿no? Tiro corto. Me decían las chicas recién que bien que te queda el tiro corto. Te queda bien. Mirá, está bárbaro. Sí, vos me decías Ivana. Muy bien, me quedé muy lindo. Y bueno, y con los cintitos, los cintos de... Estos son los cintos de vestir, que son bárbaros. Hay otros, están los cintos sport. Y además los zapatitos que hacen juego con el cinto. Bueno, ¿qué es esto? Esto es de la colección de Agustino 2015. Los ambos que son espectaculares. Hay una colección de ambos fantásticos. Bueno, si quieren obtener alguna ventaja, hagan como mucha gente que yo envíe. Le digo, mirá, anda y hacete amigo. Y aprovecha, porque si vos te haces amigo, te anotaste. Tomas los datos por el hecho de ser amigo y de sumarte al club de amigos de Agustino, que ya son miles y miles, casi dos millones en la República Argentina. Tenés beneficio ahora del 40%. Y después cuando te llega la tarjeta, cuando te llega la tarjetita del club, bueno, automáticamente tenés un montón de descuentos más. 20% por acá, 25, que invitaciones, que el anticipo, que esto, que lo otro. Bueno, sos amigo, sos amigo. Ya casi, casi llegan a los dos millones de amigos en toda la República Argentina. Y el conocer, porque hay muchos de Chile, Paraguay, Uruguay. Todos que quieren sumarse a la onda de Agustino. Bueno, este ámbulo, la verdad que me gusta, me siento muy cómodo. Muy lindo. ¿Cómo lo ves de ahí, Evelyn, vos a esto? Mirá, así, clavo dedito. ¿Así? Clavo dedito para arriba, pulgar para arriba. Sí, mirá vos. Muy bien, ¿no? Muy lindo. Quédate ahí que yo voy a ir caminando. Pero desfilando, desfilando, ¿puede ser? Sí, por favor. Más cadera, más cadera, a ver. Muy bien. No, tampoco. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Pensé que era el de Domina, pero no, no es. No, bueno, estamos más o menos. Parecido. Tico es más alto que yo. Muy bien. Tico es más alto, por eso él jugaba de arquero. Él jugaba de arquero. ¿Era arquero? En el equipo de torno de Instagram, él era arquero. Buen arquero, Natito. Buen arquero, buen arquero. Muy bien, me encanta esta onda. Sí, sí, me gusta. Es para ir cortando, después volvemos a la historia. Pero está para un casamiento. Esto está lindo. Es para un casamiento, eso te diría. Bueno.